Github es una plataforma gratuita que nos permite subir nuestro código a la nube para luego poder bajarlo desde cualquier lugar y en cualquier computadora mientras tengamos internet. Esto nos permite compartir nuestro código con otros desarrolladores permitiéndonos trabajar colaborativamente y a distancia en un mismo proyecto. En coloquial vendría a ser como un Google Drive pero con herramientas para desarrolladores. Para crear una cuenta simplemente tendríamos que dirigirnos a la página oficial de Github y nos va a aparecer un botón verde enorme que dice Sign Up for Github. Le hacemos clic y nos debería abrir un formulario bastante simple donde nos piden un nombre de usuario, una casilla de email y una contraseña. Y también nos piden que verifiquemos que no somos un bot resolviendo este captcha. Una vez que hagan todo eso se les va a habilitar este botón y cuando le hagan clic automáticamente les va a mandar un mail a la casilla que pusieron acá arriba que es el mail de verificación de la cuenta. Una vez que hagan clic en el link de verificación de la cuenta que les va a llegar al mail los va a llevar a una página como la que les voy a mostrar a continuación. Bueno, como venía diciendo, finalmente una vez que validen su cuenta nos debería llevar a esta página que nos pregunta qué queremos hacer primero. Esto lo vamos a estar viendo en el próximo video donde vamos a aprender un montón de comandos de Git y donde también vamos a ver cómo subir nuestro repositorio a esta plataforma. Así que quedate atento que el próximo video va a ser clave. Espero que te haya sido útil este video super corto no te olvides de suscribirte si aún no lo hiciste de seguirnos en nuestras redes y de darle like al video si te gustó y bueno nosotros nos vemos en el próximo video.